Aquí está en el escenario, ¡Los Jinetes! ¡Los Jinetes! ¡Saludos para la empresa Indorama! ¡Para Paul Canty Ester! No quiero perder o no recordar Esa gran traición que me hace subir Hay un manicor que quiero tomar Hay una cerveza que quiero olvidar Y ahí estamos con la voz Para ser para mí, realista Patti Pérez, la única chica de Rurín ¡Oye, qué buena! Ahí estamos con la primera música, la primera canción Yo quiero beber por no recordar Esa gran traición que me hace subir Traga un manicor que quiero tomar Traga una cerveza que quiero olvidar Un manicor, fíjame la vida Lo quiero escribir por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Déjame bajar con su retraición ¡Ah, ah, 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 ah! Los primeros del amor Yo quiero beber por no recordar Esa gran traición que me hace subir Traga un manicor que quiero tomar Traga una cerveza que quiero olvidar Un manicor, fíjame la vida Lo quiero sentir por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Déjame bajar con su retraición ¡Oye, qué buena! ¡Samuel! ¡Bainado! ¡Bainado! ¿Dónde está la banda más alegre? Para Samuel Rodríguez y Marisa Guerrero Comerines y Producciones ¡Ahí está! ¡Seguimos! ¡Ahí está un saludo pesada Para toda la gente! ¡Ahí está un saludo pesada Para toda la gente del Club Deportivo Espor Picaflor Y toda la mancha de Cajamarquía ¡Un abrazo! ¡Ahí estamos! ¡En este bonito aniversario de la maestra! El maestro del oche de la cumbia Nuestro oído cóndor Claro que si no para disfrutar, para bailar Con más de vida musicales Buena pelo duro Un abrazo Camisería pura pulpa pelo duro ¡Venga! ¡Hola! ¡A tus clientes! ¡A tus clientes! ¡A tus clientes del amor! ¡Marisol Simón! ¡Ahí estamos los amigos del Palacio del Amor! ¡Con la voz de Guido Cor! Hoy quiero tomar por tu amor Por tu comprensión Hoy quiero olvidar tu amor Tu ir a tu amor Porque dudas sobre mi amor Y yo te quiero a ti Porque dudas sobre mi amor Y yo le amo a ti ¡A tu amor! 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 ¡Oye! 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 ¿Y quién sabes tú ¡A tu amor? ¿Por qué dudas tú de mí? ¡Si no te quiero solo a ti, mi amor! Hoy quiero tomar por tu amor Por tu incomprensión Y quiero olvidar a tu amor Tu irá a tu amor Porque tú no es tu amor Si yo te quiero a ti Porque tú no es tu amor Si yo te amo a ti La barra está arriba ¡Ey! ¡Ey! La barra está arriba ¡Ey! ¡Ey! La barra está arriba ¡Ey! ¡Ey! La barra está arriba Y ya sabes tú Lo que es querer Y ya sabes tú Lo que es amar Porque tú no es tu amor Si yo te quiero a ti Porque tú no es tu amor Yo te amo Yo te amo a ti Yo te amo a ti ¡Ey! Miri Godrina, Julia Papacito ¿Samuel? Para los amigos del Palacio de Amor Para Samuel y Maritza Mucho cariño S&M Producciones Borjito de la Cruz Mar Estrella Chéri Producciones Ahí está Qué bonita canción, chicos